¡Suscríbete! ¿Qué era eso? Últimos 30 segundos ¡Vamos! Salgo, salgo, no tenés que pegar Pongo los codos Aprende a poner los codos Guarda bien los codos Si tiras fuerte va a ser peor para la otra persona Últimos 15 10 segundos ¡Vamos! 9, 8 7, 6 5, 4 3 2 ¡Tiempo!